Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito, moviendo bien el culito, te mueves pa'lá, te mueves pa'ca, te mueves pa'ca, te mueves bien sabrosón, al ritmo de este cumbio, así vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito, moviendo bien el culito. Vamos a bailar. Vamos al río, no importa, lleva tu cío, pa'que puedas controlar, una vieja pa' bailar. Está bueno el ambiente, parece que está increciente. El río está a todo lado, para ponerse a pensar. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.